Muy buenas tardes familias, bienvenidos a Cómetelo... ...hoy receta en mayúsculas... ...es más, vamos a superlativo, recetón... ...porque vamos a hacer crepes de marisco en salsa verde... ...con unas coquinas que nos han llegado de Fuenjirola... ...que son un auténtico espectáculo, sueltan... ...miran las coquinas, es que están vivas, vivas... ...le estaba viendo aquí, aquí tenéis una... ...mira, que se ve aquí, que está bien... ...es que en cuanto las toco se cierran... ...están frescas, frescas... ...le damos así y se empieza a escuchar... ...como que se están cerrando ellas antes... ...cuidado, qué pasa aquí, mira... ...es un sonido muy sutil, pero están frescas, frescas. Continúa un día más nuestro viaje... ...para descubrir productos, localidades, paisajes... ...y sobre todo, a la buena gente de Andalucía... ...que no para de crear, de gestionar y de aprender... ...nuestro destino de hoy nos trae a la Costa del Sol... ...en concreto, a la localidad de Fuengirola... ...donde vamos a disfrutar de lo mejor del mar... ...el marisco que cada día seleccionan Alejandro y José Manuel. ¿Sabíais que los mariscos de concha... ...tienen que llevar un proceso de depurado... ...antes de consumirlos? ...pues quien no lo sepa, que no se preocupe... ...porque ahora mismo nos van a explicar el porqué... ...y cómo se hace... ...abrocharos los cinturones, que comienza la aventura. Somos una empresa joven, llevamos tres años aquí... ...pero tenemos una tradición familiar... ...en el sector de los moluscos y los crustáceos... ...principalmente la almeja, la ostra, el bogavante, el centollo... ...mi hermano es científico marino... ...y ha trabajado muchos años en el sector... ...y me dijo, oye, ¿por qué no montamos este negocio? Vimos la oportunidad y arrancamos. Los moluscos bivalvos son animales filtradores... ...es decir, captan el alimento filtrando gran cantidad de agua... ...en este proceso retienen las partículas y microorganismos... ...principalmente algas unicelulares... ...y dentro de esta filtración aparece un concepto muy peculiar... ...la depuración, a ver qué nos cuentan al respecto. Aquí tenemos nuestra depuradora... ...Sergio está envasando cocina en este momento... ...el principio de la depuración es mantener los organismos... ...en agua de mar limpia durante un tiempo determinado... ...para eliminar patógenos microbianos... ...y garantizar la seguridad alimentaria del producto... ...esto lo hacemos con la almeja, la ostra, la concha, la coquina... ...depende de la procedencia del producto... ...están más tiempo dentro del agua o menos tiempo... ...una vez que ha pasado el proceso de depuración... ...los seleccionamos y los envasamos... ...garantizando así, tanto la trazabilidad del producto... ...como la seguridad alimentaria... ...esto es fundamental porque hablamos de animales vivos... ...y que se consumen normalmente en fresco... ...además de depurar y comercializar nuestros productos... ...realizamos el servicio de depuración... ...a las cofradías de pescadores de la provincia de Málaga. Coquinas, almejas, conchas finas y ostras... ...son algunas de las especialidades de esta casa... ...pero también podemos disfrutar de excelentes crustáceos... ...como el bogavante, nécoras, centollos, langostas... ...o buey de mar... ...todo ello con las máximas garantías de trazabilidad... ...Teresa nos va a hablar ahora... ...acerca de la comercialización. Bueno, nosotros trabajamos fundamentalmente con producto local... ...concha fina de Málaga... ...coquina malagueña que es muy apreciada... ...trabajamos también con bogavante nacional... ...centollo, ostra francesa... ...una almeja de excelente calidad también traemos... ...que depuramos en nuestras aguas... ...y a raíz del confinamiento montamos una tienda online... ...que es la que llevo yo... ...uno de los motivos por los que está funcionando bastante bien... ...la tienda online... ...es que la gente se está dando cuenta... ...que el marisco es un producto accesible... ...sí que es cierto que hay algunas épocas del año... ...como Navidad donde sube más el precio debido a la demanda... ...pero durante el resto del año es un producto muy accesible... ...nos llaman preguntando por cuánto pueden tener unas ostras en casa... ...y cuando ven el precio se lanzan a comprarla". Un día más hemos comprobado el buen hacer de nuestros profesionales... ...que cada día nos enseñan cómo el sector agroalimentario... ...está continuamente investigando... ...para ofrecernos los mejores productos... ...con la máxima calidad y garantía. Mira, mira... ...mira cómo vienen las coquinas de limpia... ...saco las coquinas y está perfecta el agua... ...está cristalina, cristalina, eh... ...productos buenos de nuestra tierra... ...las coquinas... ...por si acaso veis que... ...no vuelco sino que voy cogiendo como en garra... ...por si tuviera algo de suciedad abajo, de tierra o de arena... ...pues nos interesaría... ...y aquí si es importante, lo tengo a fuego fuerte, lo tengo en un 8... ...es importante un fuego elevado... ...y estar pendientes... ...porque nada más que se abran un poquito las coquinas... ...que ahora les vamos a ayudar... ...les vamos a dar ese movimiento de meneo... ...que hemos dicho de ligar... ...nada más que se abran las coquinas... ...ya tenemos la salsa hecha... ...no la vamos a tener mucho tiempo más... ...porque todo lo que se pase... ...de cocción a una coquina... ...es que se va secando... ...mezclo... ...lo pongo al máximo y fijaros... ...mira, con el cuchillo... ...empiezan las primeras a abrirse... ...a ver... ...máximo, aquí tenemos ya otra... ...esto es que se abre... ...pero rápido, rápido... ...la mantenemos al fuego... ...a ver que se abra otra más que la veamos... ...ahí ya se están abriendo... ...¿la habéis visto? ...se ha visto bien, ¿no? ...pues ya empiezan a abrirse... ...aquí otra, aquí otra... ...pues familia... ...ya sabemos los ingredientes... ...fijaros, fijaros que... ...uno no sabe si comerse las crepes... ...o las coquinas... ...madre, madre... ...buena fuente de coquinas... ...extendemos bien... ...ahí lo tenemos... ...bueno, pues ya tenemos terminada la receta de hoy... ...ya habéis visto... ...muchas cosas hemos hecho... ...hemos hecho una masa de crepes saladas... ...hemos hecho una salsa verde con coquinas... ...y hemos hecho... ...ese relleno de las crepes diferentes... ...disfrutando de productos muy andaluces... ...coquinas, almejas, ostras... ...todo de aquí, de Fuengirola... ...en la provincia de Málaga... ...queridas familias... ...recordar, recetas... ...en el mail, en el mail podéis enviar vuestra receta... ...pero si queréis consultarla... ...en el blog... ...y en la web de Canal Sur... ...que seáis inmensamente felices... ...cuanto más mejor... ...que seáis inmensamente... Gracias.